La gente se pasa comentando que si ya yo, que yo ya Que que se yo, quizás se estaban imaginando que yo ya, que ya yo Que que se yo, que ya yo no compongo guaracha, que ya yo no compongo bolero Que ya yo no compongo gerente y tampoco aguanto Pero que va, se han podido equivocar Lo que estaba era descansando, quizás lo que todo se echara Que mi victorio se le acabara Ahora es que vengo yo, con mi sabor Yo vengo mejor que antes, y es que yo vengo de atrás para adelante Y me llevo lo que encuentre, lo que encuentre por el frente Que quizás se estaban imaginando que ya yo, que yo ya Que que se yo Candela, candela, traigo hoy el tribuido que aquí te quema Marque exclusivo Pa' tu lengua larga yo traigo El clavo para esa suela Fíjense, que lo que traigo es candela Yo si traigo lo que tu bebe de amargarito Ven para que goza de mi rumbo un poquito Fíjense, que lo que traigo es candela Candela, candela, candela Oye, como vas a con la buena Fíjense, que lo que traigo es candela Que lo que traigo para ti es bien decente Oye mi ritmo, cuido que te quema que esta caliente Fíjense, que lo que traigo es candela Fíjense, que lo que traigo es candela On the way to get ready La parte опять te quema que esta caliente Fíjense, que lo que traigo es candela Y lo que traigo es candela Fíjense, que lo que traigo es candela Que lo que traigo es candela Sí, con convince de que tu asma Muevela, 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 muevela Lo que trae más cadera Oye, pa' que goces con Manuela Lo que trae más cadera Todo se ve bien, pa' que esto te quita la vela Lo que trae más cadera Me va a virarte y pa' que espera veré Lo que trae más cadera Agárrate Oye, ve En Francia se recuerda el sabor Juega ahí Oye, lo, oye, lo, oye, lo, oye, lo, oye, lo Lo que trae más cadera Pa' que lo baile la mami y también la abuela Lo que trae más cadera Mira que esta salsa obra va a ser cadera Lo que trae más cadera Enciende la radio y sube la antena Lo que trae más cadera Fíjense Lo que trae más cadera Función Fíjense 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 udah